en esta hermosa ciudad de Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Cómo está ese desarrollo de la campaña a nivel de todo el país? Bien, le cuento algo, ¿cierto? Antes de empezar ya en el tema de la Asamblea. Yo soy Luisa González y el origen de mi apellido es Cuencano. Mi tatarabuelo era un médico cuencano que por causa de una decepción amorosa con una cuencana, se fue a vivir a Manaví. De ahí venimos los González de Manaví. O sea, hay origen de aquí. Hay origen cuencano, sí, sí. Qué chévere, qué buena cosa. Bueno, la campaña, vamos bien, trabajando muy duro. Ayer vinimos desde Santa Elena, que tuvimos una reunión con las comunas y por tierra, ¿no? Y vamos viendo de una vez las carreteras que hay que arreglar. ¿Se dieron cuenta ya del estado vial? El estado es terrible, el estado de las carreteras es terrible. No le han dado mantenimiento, están deterioradas. Venimos por la zona del Cajas, que está en muy, muy mal estado. Nosotros tenemos planificado arreglar cerca de mil puntos a nivel nacional, una inversión primera de 500 millones de dólares en arreglar vías a nivel nacional. Ahora, abordando, y ahora que usted mismo menciona, el tema vial en el austroecuatoriano, hablando puntualmente de la provincia de la Azuay, provincia del Cañar, provincia del Ojo, de Loja, hay un descuido total. Y este es un descuido total que viene arrastrado ya desde hace muchos años. La vía que nos conduce desde Cuenca Machala en pésimas condiciones. La vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, de igual manera. La Durán-Tambo, en igual situaciones. Para el norte del país, interrumpidos en la vía de la UCI. Para el oriente ecuatoriano, todas las vías realmente en condiciones que no se han terminado hasta el día de hoy. ¿Qué propuesta hay que trabajar ahí fuertemente? El austroecuatoriano no puede seguir postergado, Luisa. O sea, hemos tenido varios ministros propios de la ciudad de Cuenca que no han hecho absolutamente nada. Mire, de hecho, la Cuenca-Molleturo-Naranjal está entre las prioridades. La que acabo de mencionar, que viene ahorita en la zona del Cajas, que viene desde Santa Elena, que conecta también con Guayas, también está dentro de las prioridades de inversión. Estamos hablando con el prefecto, el J. Lloret, para ver incluso cómo podemos ir trabajando en conjunto para arreglar las vías prioritarias por fases. Este es un gobierno de un año y medio. El de Luisa González será un gobierno corto, pero que ya se va a empezar a arreglar las vías por tramos para este año y medio. Y, además, el BEDE. Vamos a aumentar la capacidad de endeudamiento de varias prefecturas y alcaldías para que puedan hacer las obras necesarias en cada rincón de la patria. Pero también sé que el prefecto de la provincia ha pedido la competencia para arreglar algunas de las vías, construir, arreglar, dar mantenimiento a las vías en el Azuay. Y también vamos a revisar esa competencia que ha sido solicitada por él. Que, ojo, la solicita porque han dejado en el abandono a las vías del austroecuatoriano. Luisa, hay un tema que nos preocupa enormemente. El diagnóstico hecho aquí en la vialidad del austro va más allá de 500 millones de dólares. Así es. Mucho más allá. Y esto ya implica una cantidad de dinero bastante alta. Aquí yo no sé si el gobierno estaría en capacidad de poder invertir. Por eso estoy hablando de fases. Nosotros vamos primero en una fase en la que vamos a inyectar 500 millones de dólares para mil puntos a nivel nacional, como gobierno nacional, que va a ser mucho más de 500. 500 que vamos a traer de una reserva, de la Reserva Internacional, vamos a traer 2.500 millones de dólares. 500 van a ser para vialidad. Pero aparte hay el presupuesto nacional del Estado, donde hay recursos que no están ejecutando. Aparte es lo que le corresponde a los gobiernos autónomos, donde nosotros podemos, como está solicitando el prefecto, o entregar la competencia o aumentar la capacidad de endeudamiento con el BEDE para que puedan hacer ellos esa obra de mantenimiento. Para el año y medio. Pero esto hay que planificarlo a largo plazo. Mire, nosotros hicimos tramos de vías en la Revolución Ciudadana. En Azuay gastamos 2 mil millones de dólares. En Azuay. Y en Cuenca cerca de 600 millones de dólares. En obras de infraestructura. De hecho, la Cuenca Molleturo-Naranjal es una vía que se hizo durante el gobierno de la Revolución Ciudadana y que la vamos a recuperar. Pasando del tema de la vialidad en el austroecuatoriano al tema seguridad, que es otra preocupación enorme. Si nosotros vemos todas las encuestas que han levantado información a nivel de país, la misma cosa pasa aquí en el austroecuatoriano. ¿Qué propuesta hay de Luisa González? Esto hay que entrar a trabajar en este corto espacio de tiempo sobre el mejoramiento y devolverle la seguridad a nuestro país. Mire, lo primero, me preguntaban qué es lo que hay que hacer para mejorar el Ecuador. Lo primero que hay que hacer, lo primero es que se vaya el presidente de la República. Porque tenemos un gobierno ausente. Hay que retomar la conducción del país, el liderazgo. Alguien tiene que gobernar el país. ¿Quién está gobernando actualmente el país? ¿Quién está conduciendo la política de seguridad del país? Un ejemplo muy simple. A todos los ciudadanos que me están escuchando. Lo lógico, ante tanta violencia, delincuencia, muertes, conflictos en las cárceles, se tomaron una escuela con niños en Esmeraldas. Esos niños podían haber sido nuestros hijos. No podemos ser indolentes. Y lo lógico hubiera sido que salga el presidente de la República, hace tres días atrás. Que salga junto con el comandante general de la policía, con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa, con el comando conjunto de las Fuerzas Armadas, como lo ha hecho en otras ocasiones. ¿Y qué vimos los ecuatorianos? Vimos que sale a dar rueda de prensa el líder de los choneros, el líder de los lobos, el líder de los tiguerones. ¿Con quién salen ellos? Con autoridades del gobierno, con los policías, con el jefe de la cárcel. Con ellos salen. Y no sale el presidente de la República, sino hasta ayer, solo, solo, en una rueda de prensa. Pero tres días atrás, dos días atrás, ya fueron saliendo los líderes de las bandas delictivas. ¿Qué nos demuestra ecuatorianos eso? Que el pacto con la delincuencia, la tiene el gobierno de Guillermo Lazo, número uno. Número dos, el control del país en cuanto a seguridad, lo tienen las bandas delictivas, por favor. Si no, díganme ustedes, ¿cómo es que una autoridad, un policía, se sienta sumiso junto al líder de una banda? A decir, sí, aquí estamos negociando. Tercero, ¿cómo permitieron que ingresen todo ese armamento? Cuarto, inhibidores de señal. Usted y yo podemos comprar inhibidores de señal. ¿Cómo es que el Estado no compra inhibidores de señal para las cárceles y los presos tienen celular, transmisión en vivo, medios de comunicación? Con medios de comunicación me refiero a los celulares, al Internet. ¿Cómo es posible? Entonces, lo primero es retomar la conducción del Estado, con liderazgo, con capacidad, con tecnología. Segundo, hubo una denuncia del embajador de Estados Unidos, en el que el embajador dice que hay narcogenerales. Le he pedido públicamente a la fiscal general Diana Salazar que avance con la investigación. Eso tiene más de un año en el escritorio de la fiscal. Porque es claro que la delincuencia se ha tomado instituciones del Estado, el presidente de la República, hacia abajo. Las autoridades de control, la policía, en cuanto a seguridad, como policía, como fuerzas armadas. Hay gente contaminada y la fiscal no avanza con esa investigación. La investigación saca un comunicado que dice que llama a los candidatos a no interferir. Señora, nos están matando. Tengo que interferir. Tengo que pedirle que trabaje, que avance en la investigación y saber quiénes son los elementos contaminados que están siendo sumisos a la delincuencia porque a nosotros nos están pidiendo vacunas. Yo puedo fortalecer el sector de la producción, por supuesto. Pero si vienen las vacunas, van a cerrar, pues, los locales. Si nos matan, si no podemos salir a las calles a hacer compras, ¿cómo venden? En la costa ecuatoriana, los locales comerciales cierran a las 5 de la tarde. No se quedan más tiempo. Por más que usted tenga los productos para vender, ya no puede venderlos, tiene que cerrar. Y eso cuando no son víctimas de las vacunas. Vamos a invertir cerca de 500 millones de dólares en el equipamiento. Mire usted, tenemos el EQ911. El 50% de las cámaras del EQ911 no sirven. Está contratado el mantenimiento. ¿Usted cree que le dan mantenimiento? Contratado, ¿ah? Pagado. No están dándole el mantenimiento a las cámaras del EQ911. ¿A quién le conviene que no funcione el EQ911? A la delincuencia. ¿Qué pasa con las autoridades? No hay liderazgo ni conducción del país. Ese es el primer problema más grave. Vamos a arreglar las cámaras del EQ911. Vamos a darle a los policías el equipamiento necesario, la dotación en armamento. No tienen ni balas para entrenar, no tienen ni pistolas. No tienen dotación de armamento, municiones, vehículos y motos. Haremos una primera compra, cerca de 74 millones en esta primera fase, hasta volver a recuperar todo el parque automotor. El 60% del parque automotor, más de 7.000 vehículos entre motos y autos, están deteriorados. Vamos a recuperar ese parque automotor. Pero también recuperar la dignidad de la Policía Nacional. Envían 1.600 efectivos de policía a Guayas y le piden a los prefectos, le piden a las alcaldías, le piden a la empresa privada, que por favor no sea malito, vea, dele de comer, dele un colchoncito para que duerma. ¿Usted cree que un policía que ni siquiera sabe dónde va a dormir y si va a comer ese día, tiene dotación, tiene combustible, tiene un buen vehículo? No lo tiene. Y segundo, ¿se siente seguro para salir a repeler a la delincuencia? No, señores. Entonces hay que retomar la conducción del Estado, con liderazgo, con capacidad y con tecnología. ¿Qué hacer en el tema del narcotráfico? Usted ha hecho un análisis amplio de lo que está pasando en el país. El control lo tienen desde el interior de las cárceles en el país. Por supuesto. Mire usted, eso ya no hay duda siquiera, en absoluto. ¿Qué pasa, por ejemplo, los sectores políticos? Un alcalde que muere en la ciudad de Manta hace poquísimos días. Otras autoridades y alcaldes del país también corren riesgo. En Durán. Todos. Yo misma. Ustedes también como candidatos. Por supuesto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gente ha reaccionado contra autoridades en el país? Eso no entendemos. Es que para eso está inteligencia, que no está funcionando. Pero algo debe estar pasando para que vayan a pegarse con autoridades. Cuidado, cuidado. Y están pidiendo contratos y están pidiendo cierto tipo de vacunas a las autoridades, a alcaldes, alcaldes que tal vez se niegan a permitir que la delincuencia se tome en las ciudades. Y lo más fácil para las bandas organizadas es asesinarlos. Mire, a mí me decían el otro día que los demás candidatos habían parado la agenda, el día lunes. Me decían, los demás candidatos pararon la agenda. ¿Usted por qué no para? ¿Por qué no puedo parar? Porque ellos tienen miedo a salir. Yo tengo que salir mientras mis ciudadanos estén en las calles. Yo tengo que seguir recorriendo. Tengo que hablar con la gente. Y lo primero que hice fue una reunión con los embajadores de la Unión Europea. El día lunes me reuní con los embajadores de la Unión Europea pidiendo la cooperación internacional en tema de narcotráfico y me indican que el 60% de la droga que llega a Europa entra por el puerto de Amberes, que queda en Bélgica, y sale del puerto de Guayaquil. Así estamos reconocidos ahora en el mundo. Cuando éramos un destino turístico, cuando éramos un país seguro, el segundo país más seguro de Latinoamérica, en eso convertimos a Ecuador con las políticas de la Revolución Ciudadana. Luisa, ¿qué opinión tienes sobre que vuelva a la base de Manta en Manaví? Hemos escuchado algunas autoridades. Yo soy manavita, ¿eh? ¿Sí? Sí. Con origen cuencano, ya lo dije, por González, por una decepción amorosa de mi tatarabuelo. Una cuencana le rompió el corazón a mi pobre tatarabuelo. Y nunca más quiso volver a Cuenca. La familia lo fue a buscar para que regresara a Cuenca. Se enamoró de una manavita y nunca más volvió a Cuenca. A ver, el puerto de Manta. Mire, yo soy manavita. Nosotros, con puerto de Manta, con los militares en el Ecuador, en Manta, tuvimos la tasa de homicidios en 17 por cada 100.000 habitantes. 17 sin base de Manta, con inversión pública en UPCs, en VCs, en equipamiento, en vehículos, en motos, en medios de comunicación, en EQ911. Y con generación de empleo, créditos productivos, medicina, salud, becas, actividades deportivas, teatro, cultura, fortaleciendo todo eso, bajamos la tasa de homicidio de 17 que había con la base de Manta a 5 sin la base de Manta. Hablemos de Colombia. ¿Cuántas bases tiene Colombia? Ya ni me acuerdo el número de bases, superan las 6, 7, 8, no sé. Y tienen violencia y delincuencia. Y tienen el crimen organizado, y tienen las FARC, y tienen el narcotráfico, porque allí se produce. Ecuador es un país de tránsito, no es productor. Así que no resiste el menor análisis. Lo que hay que hacer es, una vez más, como les decía, fortalecer la fuerza pública, pero también que trabajen de forma coordinada. Luisa González, como presidenta de la República, voy a sentar en una misma mesa, pues lo que era nosotros, teníamos los gabinetes de seguridad. Ahí tiene que sentarse en la misma mesa y trabajar coordinados. La Policía Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Armadas, en coordinación. Inteligencia, EQ911. Y también, a la par, hay que hacer gabinetes sectoriales de seguridad, donde sentemos en la misma mesa a la función de justicia. Y ojo, esto no es interferencia en otras funciones del Estado, porque cualquier descriteriado, ya lo he escuchado por ahí, sin criterio mínimo, sin conocimiento, porque no saben lo que es la función pública, conocen solamente el sector privado. Dicen interferencia en otras funciones del Estado. No, señores, las funciones del Estado están para coordinar en conjunto, con un objetivo y un fin, que es sacar adelante al Ecuador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El Ejecutivo con los ministerios, con la fuerza pública, por un lado, en la misma mesa, la función de justicia, porque ¿de qué se queja la gente? De que el policía detuvo al delincuente, de que la Fiscalía no formuló cargos, y de que el juez lo dejó libre. Esa es la queja generalizada. Y dicen, la culpa es del juez que lo dejó libre. Perfecto, en una misma mesa. La Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia. Y analicemos, ¿por qué se ha dejado libre a los delincuentes? ¿Por qué no se está formulando cargos? ¿Por qué no se sentenció? E identificar quiénes son esos malos elementos ¿Usted cree que hay que hacer una depuración en los operadores de justicia en el país? Hay que hacer... Una evaluación que no se ha hecho durante muchísimos años. Hay que hacer una depuración. Por supuesto que hay que hacerla. El embajador de Estados Unidos dijo que hay narcos generales. Hay que hacer una depuración a nivel de todo el Estado. De la función ejecutiva, de la función judicial. Hay que hacerla. Y eso es urgente. Y por eso es que insisto en que la señora fiscal avance con la investigación previa de los narcos generales. Nos están matando. Nos están llevando el país a un abismo. Aquí se requiere actuar de forma inmediata y no decir, no interfiera. Estamos investigando. Sí, señora, pero hágalo prontito. ¿Usted tiene la decisión para hacer esto y tomar esas decisiones? Por supuesto. Tengo el carácter... Que a mucha gente le tiembla la mano. Que les tiembla un montón. A mí me dicen, ¿usted cree que una mujer puede conducir el país? Y le digo, mire, han habido dos pantalones que no han podido liderar el país. Es momento de ponerle falda a la banda presidencial en Carondelet. Que Luisa González tiene el tiempo, el carácter, el conocimiento, la experiencia y el equipo para sacar adelante el país. Luisa, hay otro factor cambiando de tema ya. El factor educativo. Voy a poner el ejemplo que en este momento está pasando la ciudad de Cuenca. Hoy en día la universidad estatal para el ingreso a la universidad pública, que es gratuita, han ofertado y están rindiendo exámenes. Veinte mil estudiantes han calificado, de los cuales solamente hay capacidad para cuatro mil. Claro, pues si le quitaron el presupuesto a la educación. Dieciséis mil se quedarán sin estudios. La oferta que tienen las otras universidades privadas aquí llegarán a dos mil o tres mil. Trece mil estudiantes se quedan fuera de las universidades. Sí, pero los padres no tienen para pagar la educación privada. Claro, no tienen, pero hay que darle alguna solución a esto. Por supuesto, y lo vamos a dar. No puede seguir aumentando la cantidad de jóvenes que no pueden tener acceso a la educación y que eso debe garantizar un Estado. Mire, vamos por dos fases. Primero, desde la pandemia hacia acá, muchos jóvenes se quedaron sin poderse graduar. Por diferentes circunstancias no lograron el bachillerato. Para esos jóvenes que pasan de dieciocho años, que no han podido obtener su título de bachiller, vamos a hacer un programa de bachillerato acelerado. Lo primero, que tengan su título de bachiller. Lo segundo, la universidad. Vamos a aumentar el presupuesto de la universidad porque le dijeron libre ingreso. Mentira, no hay libre ingreso. Les mintieron todo. Les mintieron porque no es lo mismo que venga un banquero que quizás sabe manejar la empresa privada que que venga a manejar el Estado. Y le digo de paso, de los ocho candidatos a la presidencia de la República, ninguno tiene experiencia ni conocimiento de cómo manejar el Estado. La única persona que tiene ese conocimiento es Luisa González. ¿Y por qué tiene usted experiencia y los otros no tiene? Porque yo estuve diez años en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Yo fui secretaria de la Administración Pública. Fui jefa de todos los ministros. Yo cogía ministro por ministro el plan de trabajo del año siguiente. Y en octubre ya me tenían que entregar todo el plan de trabajo del año siguiente. Ministerio por ministerio. Iba mirando la ejecución, ejecución presupuestaria, ejecución en obras, avances de obras, ministerio por ministerio. Y el que no cumpliera. Y ahí fue que me gané la fama de que era muy brava. Pero no es verdad. No es muy brava usted. El que cumple, cumple. Y el que no, muchas gracias. El Estado no podía pararse. Y ahí me gané la fama. ¿Tuvo que mandar a alguna gente a la casa o no? Por supuesto. El informe de un ministro que no funcionaba, que yo ya tres veces insistía en que tenía que cumplir el avance de una obra. Y querían mentir. Me iba yo a la obra. Recorría el país. Iba directamente. Y veía yo misma. Esto no está en 50, esto está en 10. Mentiroso. Y eso no se puede permitir. ¿Qué va a ser en el área de la salud? Sigamos, perdón, con la educación. Los jóvenes. A ver, devolver el presupuesto para la educación. Pero adicionalmente, vamos a abrir carreras virtuales. Vamos a abrir carreras virtuales. No por siempre, porque no estamos muy de acuerdo que se fortalezca la virtualidad en las carreras universitarias. Pero en esta fase es necesaria. Hay una crisis de seguridad. Muchas veces los chicos podrán acceder a una carrera o estudiar en las tardes. Y ahí las mujeres nos vemos en situación más grave de vulnerabilidad. Así que abriremos carreras virtuales para que se vaya equiparando esta brecha estudiantil, para que vayan accediendo nuestros jóvenes a la universidad y para que también se sientan seguros los padres y los jóvenes, si es que tienen que estudiar en las tardes, si la carrera va hasta las 9 de la noche, están en la casa, están en el hogar, están cuidados. En cuanto a salud. Mire usted. La visión, ¿no? La Constitución General del Estado dice que las medicinas y la salud son públicas, de calidad y gratuitas. El Estado tiene que garantizar la vida, Rubén. No puede ser posible que se nos muera un ser amado en nuestros brazos por pobre. No puede ser posible que un niño enfermo de cáncer sea diagnosticado tarde, porque no le dieron la cita, cuando le diagnostican que debería inmediatamente empezar el tratamiento. muere porque no le dan la medicina. ¿Para qué? Caramba, ahí está el Estado si deja que un ser amado se muera. No hay plata que resista una buena enfermedad. Usted sabe. Uno puede tener un buen sueldito, digamos, ¿no? Pero el rato que viene una buena enfermedad, no hay dinero que resista. El Estado debe garantizar la vida. Y nos hicieron el problema para vendernos la solución. Mire, nosotros dejamos el abastecimiento de medicinas en los hospitales sobre el 90%. Ahorita no llegan ni al 30%. Antes decían, por lo menos hay paracetamol, ya no hay ni paracetamol. ¿Por qué digo que nos hicieron el problema? Desabastecieron las farmacias de los hospitales. No había medicinas. ¿Pero qué había? Había un asesor ad honorem del presidente Guillermo Lazo, que tan buena persona este señor, no cobraba sueldo, pero tenía incidencia sobre la política pública, incidía sobre la toma de decisiones. ¿Qué hacen? Dejan sin medicina los hospitales, desabastecen las farmacias y nos venden la solución. ¿Cuál es la solución? Privatizar las farmacias. Mire, este señor, el ex asesor, señor Cueva, es el dueño del grupo Difare, una de las redes de farmacias más grandes. ¿Adivinen quién se ha beneficiado con la privatización de las farmacias? El grupo Difare. Nos hicieron el problema para vendernos la solución. El dinero, que decían exceso de gasto público, no les gustaba, pero les fascina cuando va a sus bolsillos. Despidieron médicos, no contrataron los médicos necesarios, no hay insumos, va una madre a dar a luz por una cesárea y no hay hilo de sutura, hilo de sutura. Entonces, ¿qué hacen? La derivan a un hospital privado. Entonces, ¿qué se volvió la salud? Un negocio. Y no a cualquier clínica, a ciertas clínicas con las que tienen ya los convenios. Bueno, pero la derivación a clínicas privadas no es de ahora, ya viene desde... Pero la derivación como excepción, no como regla. Y está bien, cuando no puedes atender un caso, lo derivas porque está saturado, pero aquí lo derivas porque no hay hilo de sutura, porque no contrataste a los médicos, porque los despediste. Y vaya a ver cómo se ha disparado la deuda con los prestadores de salud. Es más barato que yo contrate el anestesista que está desocupado, desempleado, el traumatólogo que está desempleado, el cirujano que está desempleado, el emergenciólogo que está desempleado, que aquí esté derivando todos esos casos. Entonces, sí hay que volver a que la derivación es una excepción, no una regla. Y ahora es una regla. En la seguridad social, tanto se está hablando hoy en día que preocupa a la clase de jubilados en el país sobre la seguridad social. Mire, en cuanto a la seguridad social, yo me opongo rotundamente a aumentar los años de jubilación. Ellos dicen, para fortalecer el IES, que no se hagan, que siempre han querido apropiarse del IES, siempre han querido hacer un negocio del IES y hacer que no funcione para decir, el IES no funciona, privaticemos. La seguridad social. La seguridad social no se toca. Mire usted, el relajo en Francia, ¿sí no? Están matándose ahí, las muertes, el conflicto. Conmoción social. Conmoción social. ¿Por qué? Porque no se toca la seguridad social. Es nuestra jubilación, nuestro derecho también a la salud y una vida digna después de años de aportación. Pero dice que pago de pensiones corre riesgo ya, muy poco tiempo ahí. Porque ellos lo han desbaratado. Mire usted, el IES, en la Revolución Ciudadana, nosotros construimos hospitales, centros de salud, dábamos préstamos hipotecarios, quirografarios, a través del IES. Habían medicinas, había de los mejores equipamientos. Eso era el IES. La gente empezó a afiliarse voluntariamente. ¿Cómo se sostiene el IES? Se sostiene aumentando la masa de aportantes, pues. Usted tiene alto índice de desempleo en este momento y empleo no adecuado. ¿Qué es lo que yo tengo que generar? Tengo que generar empleo. Entonces yo, ahí, le doy de comer a mis ciudadanos, les devuelvo la dignidad, porque el empleo no solamente es un salario, es la dignidad, es el autoestima, es esa vida digna de una persona que se siente productiva. Le devuelvo el empleo. Una vez devuelto el empleo, esas personas aportan. ¿A dónde aportan? Al IES. ¿Qué pasa? Se me fortalece el IES. Aumento empleo, aumento aportación. En el gobierno de la Revolución Ciudadana pasamos de mil, de un millón y medio de aportantes al IES a tres millones y medio. Esa es la solución al IES. Generar empleo, aumentar la masa de aportantes, sostener el sistema de pensiones para nuestros jubilados, el sistema de salud para los afiliados. Luisa, en resumen, es corto espacio de tiempo el que va a tener el gobierno que venga. Así es. Un año y medio. ¿Cómo va a priorizar sus acciones? Porque no se puede hacer muchísimas cosas. Y esto es mentirle al pueblo ecuatoriano. Decir que se va a hacer muchas cosas, eso es mentirlo. Y eso no podemos ser demagogos. Hay que decirle qué se va a hacer puntualmente. Un año y medio, pero que, yo siempre digo, Ecuador está de rodillas. Por lo menos lo vamos a poner de pie. Y en los siguientes años que empiece a caminar hasta que vuelva a correr y sea nuevamente ese orgullo de decir, por donde quiera que vayas, soy ecuatoriano. Lo primero, la seguridad con la inversión, 500 millones de dólares en seguridad, 500 millones de dólares para la inversión en la mejora de las vías. La construcción es lo que más encadenamientos productivos genera y vamos a empezar a reactivar la economía desde la construcción. Vamos a condonar deudas con Ban Ecuador de hasta 10 mil dólares, aproximadamente serán 200 millones de dólares. Si un agricultor tiene una deuda de más de 10 mil, el resto será refinanciado. Vamos a dar créditos productivos a través de la CFN que la vamos a volver a crear porque la pequeña y la mediana industria requiere créditos productivos a baja tasa de interés. Con el 15% nadie puede endeudarse. Vamos a volver a inyectar liquidez a la banca pública para que sirva para dinamizar la economía. Esto en un año y medio, pero nuestra planificación de Estado sería irresponsable si yo le digo vamos a planificar para un año y medio. Vamos a planificar de aquí a cuatro años y quedará para el próximo gobierno por lo menos ya estudios, análisis, proyectos de cómo seguir invirtiendo para levantar a la patria. Le agradezco, Luisa. Sabemos que tiene una agenda apretadísima en la ciudad de Cuenca por haber estado en nuestro medio de comunicación, en nuestros medios de comunicación. Que tengan suerte. Muchas gracias. Un saludo a todos los cuencanos. Un gusto para mí estar aquí. Vamos con fe, con optimismo que vamos a levantar al Ecuador. Muchas gracias. Gracias a Luisa González, candidata a la presidencia de la República, Revolución Ciudadana, lista cinco. Momento de una pausa, son las siete, treinta y seis minutos. para estar al día con